de Joan Sebastián y por ti de Martín el Día. Jenny, muy bien, así de fácil quedaste inscrita, estás pendiente antes de las 10 que estaremos dando el nombre del ganador. Por lo pronto no me cuelgues para anotar tus datos y avanzamos con más llamadas. Tengo una por acá, hola la calle. Bueno, parece que se me fue de nuevo, están como tímidos hoy los oyentes. Entonces sigan marcando por interno, yo les recibo también sus llamadas al 652-8525. Mientras tanto llega Juan Gabriel, Julián Álvarez y J Balvin que se unieron para hacer tremenda canción La Frontera en la calle.